2. Vida Residence Edgewater. Hablamos de un edificio boutique con 121 unidades de 9 pisos de altura. El edificio comprende de una planta baja con áreas comerciales como parte de las amenidades y un lobby de lujo de doble altura. En el piso 3 encontramos el componente hotelero con 39 unidades de las 121 unidades y es solo donde están localizados los estudios y 4 unidades de dormitorios hoteleras. Es muy importante recalcar que las únicas diferencias entre los estudios y la parte residencial es que los estudios no se pueden vivir, tienen una restricción de un uso seguido de no más de tres meses o 90 días. Nuevamente hablamos de 9 pisos de altura, 121 residencias, no restricción de rentas, quiere decir que podemos rentar por día, por mes, por año. Obviamente en este caso hablamos de unidades residenciales. El equipo de desarrollo, tenemos a Urbana Holding con una amplia experiencia en manejo y desarrollo en el campo hotelero o propiedades de alta rentabilidad. Hablaremos más adelante de ellos. Seguido de Urbana Bueno, líderes en mercadeo y publicidad con una extensa experiencia en el área vacacional, una pieza importante en el apoyo extra de una ocupación de vida. Y al final tenemos a la Madrid encargada en el desarrollo y manejo de la construcción. Seguido tenemos a Kobe Carp, quien tampoco necesita mucha introducción, conocido en el área en Miami nacionalmente y en el mundo, y con mucha experiencia también en el área hotelera. El diseño de interiores será llevado por Euro Design Group por su expertise en el área, comprendiendo que nuestro cliente es un cliente exclusivo que frecuenta el Design District y sus alrededores. Tenemos techos de 10 pies de altura, las unidades vienen totalmente amobladas, cada unidad viene con un valet parking, las terrazas vienen también amobladas, electrodomésticos de acero inoxidable y baños estilo europeo. Muy importante recalcar, ustedes se preguntan cómo es el uso del valet parking, cada unidad viene con un valet parking para el uso del dueño o los residentes de la propiedad. Los usuarios del hotel o de Airbnb o de tiempo corto tienen que pagar por su parqueo, como en cualquier hotel o cualquier establecimiento de renta diaria. Vida Edgewater ofrece estudios, un dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios. Vamos a hablar un poquito de los precios, los estudios van desde los 350 mil, dos dormitorios desde los 700 mil, tres dormitorios desde los 990 mil. No hablamos mucho de los de un dormitorio porque en realidad son muy pocos, por no decir que solo uno tenemos en todo el edificio, por ende lo saltamos y no lo mencionamos. En esta imagen podemos ver la dirección donde va a estar localizado, más imágenes del área comercial y del lobby. Vamos a hablar un poquito de location. Es importante recalcar que Vida Residence tiene el valor por pie cuadrado más bajo del área para entregar un producto totalmente terminado y amoblado, listo para ocupar o rentar. Hablamos que estamos en un lugar que está al 100% en desarrollo y hablamos de Edgewater. Es muy importante recalcar que Vida al ser un proyecto boutique no ofrece vistas, aunque las vamos a tener cuando el proyecto esté terminado, pero todavía es un área que está en desarrollo. No se puede garantizar una vista a futuro, puesto que en realidad estamos ofreciendo un modelo de negocio y la oportunidad de vivir en una de las áreas de mayor demanda en el mundo a un precio favorable para el comprador. Pero definitivamente sí va a tener vistas cuando esté terminado. Aquí también podemos hablar de su acceso fácil a vías rápidas como la 195, donde tenemos a solo 5 minutos cruzando el puente al este de Miami Beach y al oeste el Aeropuerto Internacional de Miami. También tiene acceso rápido al Downtown de Miami y Brickle al sur y al norte, Aventura, Hard Rock Stadium y casinos, entre otros. ¿Quién es Urbana? Urbana desarrolla y reurbaniza propiedades comerciales ubicadas estratégicamente en los Estados Unidos y en el mundo. Ellos como desarrolladores buscan propiedades comerciales estratégicamente ubicadas, buscando siempre un rendimiento alto. Entre pocos o muchos de los desarrollos probablemente conocidos por ustedes encontramos el Conrad Hilton en Fort Lauderdale, el Grand Venetian en Miami, Kinky Hotel Office en Chicago. Este es un uso mixto entre oficinas y cuartos de hotel clasificado entre los Top 20 por TripAdvisor. Y obviamente encabezando la lista en el brochure tenemos Vida Residence en Miami, otros importantes, el Conquistador en San Juan, el Pelican Beach Hotel en Fort Lauderdale y obviamente muchos más que tampoco están en este lugar. Enseguida tenemos Urbana Bueno. ¿Quién es Urbana Bueno? Urbana Bueno es una pieza importante, no solo ofrece su tecnología y expertise como líderes en mercado y publicidad, sino también en el desarrollo de un modelo de negocios, vamos a decir, ellos como inversionistas entienden las necesidades del consumidor siendo muy flexibles y beneficiosas para el comprador en este primer proyecto. COVID Carb con más de dos décadas expandiendo su trabajo en todo el mundo con el diseño y desarrollo residencial de alto nivel hasta propiedades comerciales y multifamiliares de uso mixto, por un valor de más de 36 billones de dólares. Los invito a visitar su página web para información de COVID. Y por último tenemos a La Madrid, también con una amplia experiencia en desarrollo y manejo de proyectos comerciales y residenciales valorados por arriba de 10 billones de dólares. Entre los proyectos más conocidos tenemos a Paramount on the Bay, Ocean 2, Las Olas River House, Averge Condominium, Capital at Brickle Downtown y por supuesto Aqualina en Sunny Isles. Más imágenes de las áreas comunes, el rooftop con sus áreas sociales, gimnasio, piscinas, el spa, por supuesto un área de trabajo tipo WeWork, el workspace, aquí tenemos más imágenes del lobby de doble altura, imágenes del restaurante que será manejado por un chef importante en Miami. Rendes de nuestras unidades terminadas y amobladas, baños. Estas son imágenes de las unidades de dos dormitorios, podemos ver cómo serán sus divisiones y el tipo de terminados. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo está distribuido el rooftop. Tenemos una sección de fitness y yoga, el fitness center, cabana, lounges, outdoor workstations, el área de juice bar, un alfresco dining, más cabanas, el área de la piscina y por último un jacuzzi y un fire pit. Es importante recalcar que los dueños tendrán una membresía a un beach club que será pagada por un año y obviamente después tendrán un pago accesible donde ellos podrán definir si lo continuarán pagando. Nuevamente tenemos la información sobre Flexure y todas las cadenas que van a ser manejadas por el grupo hotelero. Hotels.com, Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Expedia. Bueno, aquí compartimos una imagen de cómo será el concepto de Flexure donde podemos ver en el lado izquierdo cómo la unidad A y B se divide en dos unidades separadas teniendo un estudio del lado A o del lado izquierdo y del lado B o del lado derecho un apartamento de un dormitorio. Y por último tenemos más imágenes de dónde estará localizado el proyecto con su dirección e información de nuestras oficinas. Gracias.